Y así me pasa mi vida, aunque así siga pasando Son más de diez los que llevo, los años que te he prestado Nunca busqué en un desierto, el oasis del rechazo Y ahora que no estoy contigo, yo sin querer lo he encontrado Nunca busqué en un desierto Aunque así siga pasando, son más de diez los que llevo, los años que te he prestado Nunca busqué en un desierto, el oasis del rechazo Y ahora que no estoy contigo, yo sin querer lo he encontrado Y enloquecer será mejor así Y no entiendo los momentos que paso y que siento sin ti Y con ella todo parece más natural, más sinceridad, más complejidad Y si del susto me ha dado por llamar a las puertas de la verdad No me juzguéis y dejadme entrar, que no es curiosidad Mejor despierto, es tan duro ser tuyo, que puedo arañar Para volarme sobre el viento y para soñar Mejor despierto, es tan duro ser tuyo, que puedo arañar Un cambio tan de repente, en un río de mi vida Hasta que engañe a la gente, hasta mentirme a mí misma Y el miedo entra en el cuerpo Y se me escapa la risa Si pienso en todo un pasado Pasado todo de líneas Volverte a ver será mejor así La tranquilidad de los nervios Que a menudo lo pierdo en el suelo Es un baile que no sé a dónde va Tú, ¿dónde estás? En necesidad Tu calor es paz Y si del susto me ha dado por llamar a las puertas de la verdad No me juzguéis y dejadme entrar, que no es curiosidad Mejor despierto, es tan duro ser tuyo, que puedo arañar Para volarme sobre el viento Y para soñar mejor despierto, es tan duro ser tuyo, que puedo arañar Y para soñar mejor despierto, es tan duro ser tuyo, que puedo arañar Y para soñar mejor despierto, es tan duro ser tuyo, que puedo arañar Uy, si del susto me ha dado por llamar a las puertas de la verdad No me juzguéis y dejadme entrar, no me juzguéis y dejadme entrar, que no es curiosidad Me juzguéis y dejadme entrar, que no es curiosidad Y para soñar mejor despierto, es tan duro ser tuyo, que puedo arañar Para volarme sobre el viento Para volarme sobre el viento Y para soñar mejor despierto, es tan duro ser tuyo, que puedo arañar Para volarme sobre el viento Gracias por ver el video.